buenos días raza estamos de vuelta en el café de nadie preparando un consomecito sencillo como entrada para la comida corrida que preparamos todos los días aquí en el café ya saben cómo va el consomecito un poquito de desecho de cebolla de tomate con lo que van a preparar el recaudo del guiso un par de ajos si tienen algo de zanahoria zanahoria si tienen algún retacito de alguna otra verdura pues le ponen ese retacito le da bastante saborcito algunos les gusta la hierbabuena en el consome yo prefiero el cilantro a mi me gusta el cilantro estamos altamente motivados raza porque estamos entrando a la semana 12 el fútbol americano empieza a agarrar su y con las transferencias que están haciendo las agencias libres en la nfl nos tiene a todos al pendiente estamos viendo qué jugadores se van a nuestros equipos por eso estamos motivando a todos para que busquen en facebook intermedia 2014 una súper categoría que están trabajando los halcones de la veracruzana la semana 2 de la temporada les toca visitar a los jaguares de chiapas después no semana 3 la semana 3 después de haberle ganado a los fantasmas haber perdido contra los campeones lobos que ya nos platicaron que terrible falta de concentración de los chavales de concentrancia pero parece que se han dado cuenta de sus errores y como dice su coach de la línea ofensiva el bosser marco murrieta más claro ni el agua de tamarindo estos chavos tienen todo para hacerla esta temporada y se van a desquitar con los jaguares de chiapas me parece que juegan el sábado y para que estén al pendiente para que sigan al equipo hoy vamos a preparar un guiso característico de la zona de la huasteca del norte del estado de veracruz un pollito empipianado pollito con pipián chayote y grano de elote la sabrosura de guiso un rollo prehispánico semillas las horas para sacar el sabor ajo mucha cebolla chile verde licuado sazonas con cilantro un poco de chile seco hay lo que guste además los vamos a acompañar para los vegetarianos una sepipianaditas con queso fresco cebolla también muy 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 sabrosos frijolitos recién hechos recién hechos sopa de papa con pasta que más arroz pasta todo todo raza raza vengan a comer hay alegría hay felicidad el clima está de perlas jalapeño al 100 hasta parece que estamos en diciembre asomense gente vengan a comer